Que quien soy, me pregunto, cuando siento tristeza Cuando lloro callada, sin saber si regresas Que quien soy, me pregunto, y yo sé la respuesta Aunque quiera engañarme, simplemente soy esa La que pasa las noches, esperando que vuelvas La que está preocupada, cuando ve que no llegas La que siente alegría, cuando tú abres la puerta La que corre y te abraza, simplemente soy esa La que poco pregunta, y que todo lo acepta La que puede enojarse, pero nunca te deja La que juró seguirte, y es firme en su promesa La madre de tus hijos, simplemente soy esa La madre de tus hijos, simplemente soy esa La madre de tus hijos, Rolling River, con rengen produces La madre de tus hijos,norme en su frontera Sé muy bien que te han hablado, la cabeza te han llenado y por eso estás aquí Otra vez el mismo canto, que es locura amarme tanto, que no sirvo para ti Que por mí tú estás sufriendo, y que estás enloqueciendo por vivir pensando en mí Que has perdido a tus amigos, y el quererme es un castigo, porque siempre te mentí Que te van a hablar de mí, que no sea puro cuento Si yo he sido tu alimento, y en la boca te lo di Que te van a hablar de mí, si aunque no me diste un nombre En mi casa fuiste el hombre, que te van a hablar de mí El aplauso fuerte para María Marta Serra Lima Para mí es un honor muy grande estar hoy en este precioso premio Porque dejé a Argentina hace cuatro años y medio para venir a instalarme entre ustedes Les agradezco fundamentalmente a ustedes, a Dios y a Argentina Muchas gracias 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 Gracias